Se dio apertura a la 30ª Semana Cultural del municipio de Chía. Jornada poética y literaria en la biblioteca principal, la biblioteca Ocaviga. Tenemos un espacio, un teatrino en la terraza de la biblioteca. Desde allí se realizó esta actividad, fue muy bonita, muy buena asistencia. Tuvimos también el fin de semana pasado mucha música en el municipio. Tuvimos tunas, el encuentro de Tuna Liliana Parraneira en honor a la maestra fundadora de la Tuna Andaluza de Chía. Tunas de diferentes universidades, de diferentes municipios nos acompañaron durante todo el sábado. Y el domingo tuvimos aquí una celebración, la final del certamen de coros de Cundinamarca. Los mejores coros del departamento estuvieron aquí en Chía en sus diferentes categorías, infantil, juvenil, mayores. Chía participó con sus dos coros, coro juvenil y coro polifónico. Y de esta selección que hizo el departamento, estos coros, incluyendo los de Chía, asistirán a otros lugares del país. También este día martes tuvimos el día de las TIC, un día en donde hemos venido fortaleciendo. Creemos que hace falta trabajar más temas de internet, de internet seguro, dirigidos a estudiantes, a profesores, a comunidad en general que se interesó en el tema. Y yo creo que con esto empezamos con pie derecho la Semana Cultural. Invitamos a la comunidad que nos acompañe. Realmente nos hemos esmerado en la calidad de cada una de las presentaciones que se va a hacer. Tenemos actividades para todos los gustos, para todas las edades. Tenemos, por ejemplo, el salón de artistas Bernardo Páramo, en homenaje al gran maestro Bernardo Páramo, que se inaugura en este año. Se va a realizar el jueves 30 de octubre a las 7 de la noche en el salón comunal de Nuestra Señora del Rosario. Ese salón comunal que se entregó hace poco por el señor alcalde y que es un buen lugar porque acerca mucho más a la comunidad el arte. Así en general hay muchas actividades. Yo creo que hay muchas actividades que pueden revisar en la página de internet, en el Facebook de la Secretaría de la Dirección de Cultura. Y seguramente va a ser un éxito no solamente por la calidad, sino porque la comunidad siempre nos acompaña. La Secretaría de Desarrollo Social, de igual forma, se une a la celebración del Día Dulce, organizada para todos los niños del municipio de Chía. Este 31 de octubre, viernes 31 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar aquí en el parque principal, nuestro parque Santander, con actividades culturales de niños, niños de la Casa de la Cultura. Tendremos también ya, como todo el municipio sabe, nuestro Club 10 Caracol, también en horas de la tarde. Esperamos que nos acompañen, estamos disponiendo de una logística que permita la comodidad de los niños, de los padres. Entonces, principalmente estamos haciendo un llamado por todos los medios a los padres, que nos colaboren también con la organización, que nos colaboren de pronto con el orden. Vamos a entregarle dulces a todos los niños, un paquete con dulces a todos nuestros niños. Y esto se va a hacer con mucho orden en las cuatro salidas del parque principal. Entonces, la invitación es que asistan a las 2 de la tarde en punto, para poder arrancar con nuestro Día de los Niños. ¡Gracias!